Hola chicos, hoy os voy a enseñar cómo tener aqua dragons. Aquí está la pecera, esta es otra más vieja porque la tuve hace tiempo. Os recomiendo que la deis siempre primero en todas las cosas, porque es el agua y es necesario para ellos. Bueno, esto es la última vez que lo tuve, no lo vi. Como un certificado después lo tendré. Aquí están los huevos, estoy viendo sobres. Esto pues se me quito la pintura quitando el celo y eso lo está quitando despacio. Lo que es la comida, esta es la cuchara con la que le vas a dar de tomar. Es que nunca entraba la cámara. Bueno, le he hecho la quijita en este y le he hecho un poco. Como que veo si el otro no lo hace y si veo que se queda un canamá, pues le tomas. Necesitas agua mineral para ponerlo, que está a temperatura 20, si está muy fría. Y también tiene esta pipeta. Aunque yo voy a utilizar esta otra. Porque en otros que intento hacer, pues es prácticamente lo mismo. Como otro palito por decirlo. Había que agujerearlo para secinar mejor, porque se respira el aire. Y bueno, pues así va mejor. Ahora voy a echar el agua mineral. Hace un corte porque así no es más difícil. He llenado el agua hasta esta marca de aquí que te simboliza cuánto tiene que ser. Y bueno, ahora os voy a leer el texto que te viene. Es como prácticamente la introducción para que sepáis lo que es. Los acuadragons son seres vivos y como todas las mascotas requieren cuidados. Por favor, lee y sigue atentamente las instrucciones incluidas en el clip. Nos sentimos orgullosos de la atención que damos a nuestros clientes. Y nuestro producto está... Vale, es publicidad... Bueno, no puedo... Bueno, te explicas... Bueno, por eso decía... Bueno, pues te... Ya lo había leído antes. Bueno, lo había leído, pero como he leído 500 cosas en las instrucciones. ¿Cierto? Eso pues te dice que... Te dice que es la restricción y todo eso. Entonces nada más. Te voy a tener que hacer cuidados. Veas... Es muy típico. Ahí están los huevos que los voy a echar y entonces les explico lo que son. Bueno, son unos animales que hay que vivir en el agua salada. Entonces, para vivir en el agua salada... Pues ahí viene el paquete con saldón. Para que no te pases los lados y todo eso. Lo mejor lo grabó desde este ángulo. Bueno, eh... Los animales que son, son artemias. Mira, ahí los puntitos negros que podéis apreciar como si se ve en la cámara... Pues son los huevos. Y lo blanco, pues se slasar claramente. Eh... Las artemias. Son unos animales que se utilizan mucho en las peceras. Pero más como alimentación. Pues la persona que lo inventó... Dijo... Pues son fáciles de criar. Y vienen bien. Pues no vamos a hacer un producto para niños. Y... Entonces pues... Lo que dan en el invento... Pues pues... No se ve en la cámara casi. No estoy viendo ni yo la cámara así que... No creo que lo veáis. Si os fijáis mucho... Ah mira, ahí lo he visto un poco. De puntos negros. Ahí estoy viendo un punto negro. Y... Les daré que también se vea un poco menos. Está muy turbio el agua porque no me lo podéis echar. Y... Bueno, pues... Eh... Esos son los acuerdos. Las curiosidades son que no salen los huevos. O sea... Que vienen los huevos reales. Y pues... Pueden aguantar muchos años sin... Sin ser incubadas. Ellos lo que hacen son... Algunos charcos. Donde viven. Pues luego son... Van eclosionando. Se asican los charcos. Pues así funciona. Eh... Los acuerdos son parecidos a... Los... No me acuerdo como se llama en este momento. En... 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 Creos. Y... Pues no sé ya habéis visto en vídeo. Eh... Los acuadragos lo que comen estos son... Dentro vienen como unas algas. Tipo de algas eran. Y... Bueno... Eh... Los acuadragos suelen vivir 6 meses. Y... Bueno... Pues no sé. No sé si ya lo puedo decir. Voy a pasar un momento. Voy a leer el... No sé cómo se ha quitado el flash en el abismo. pero me voy a pasar un momento y voy a leer. Bueno, aquí encontraré esta imagen de cómo funciona, aquí pone el huevo, huevo oclusiona, luego, podemos ver quizás más adelante las ambas tienen bolsas de huevos, y en, si eso, mientras pongo el vídeo, pues pondré algunos vídeos aclarados, y como son, aquí hay un tutorial más simplificado de lo que yo he hecho. Los acuadragos los tendremos más o menos en dos días, y los veréis cómo va a verse, son unos crustáceos, y, bueno, pues aquí ya acabo el vídeo, no sé si se ha hecho un poco aburrido, pero pensáis que va a ser más entretenido.